Hola a todas, espero que se encuentren muy bien, gracias por darle click a este video Hoy les tengo un video de compras que he comprado en este ultimo ratito, un poquito de todo pero quiero enseñarselos porque la verdad unas cosas si me gustaron mucho, entonces si, lo primero es de Victoria's Secret, entonces yo agarre estos tres productos que ahorita les digo que es, el spray para el cabello, se los recomiendo mil por ciento, huele riquísimo te dura bastante el olor en tu cabello, te lo deja duro, no duro pero te lo detiene si es lo que quieres, tuve que comprar dos para tener uno que uso mucho spray, entonces otros productos que agarre de ahí fueron estos acondicionador y shampoo, tambien se los recomiendo, huelen muy bien, te dejan el cabello como que si te lo acondicionan bien eh, te lo dejan suavecito, si senti que habia hecho algo diferente en mi pelo que era usar estos productos que es lo unico diferente que habia hecho, entonces si, los voy a seguir usando. Otras cosas que agarre de ahi fueron esta crema de Love Spell, el Body Spray. Me gusta bastante, huelen rico y mas para este tiempito de calor, que huelen medio fresco, entonces si. Como Victoria Secret queda un poquito lejos de donde yo vivo, agarre dos. Para tener un, para que no se me acabe porque se que lo voy a usar asi, entonces tenia el otro. Otras cosas fueron estos dos. Ok, la crema se llama Sensual Blush. Huele bien, se me hace que ya la habia tenido antes. Fresquita tambien. Y el Body Spray se llama Mango. Y fue todo. La verdad todo eso pesaba bastante en mi bolsita para andarla cargando por todo el mall, se me hizo pesadisimo. No. Oh, y si gastabas setenta y cinco dolares o mas, ajá, te regalaban una toallita para, una toallita para el cuerpo, toallota. Y tuve que agarrar un producto mas para que fueran los setenta y cinco y asi que me dieran la cobija, la cobija, la toalla. Si esta bonita, esta rosita. Con amarillo. Esta bastante grande. Luego, pase a Payless. Y como saben, a veces ponen ahi en especial zapatos que ya se acabaron de ese estilo. Y nada mas quedan unos numeros. Entonces los dan mas baratos para que salgan, porque ya son los ultimos numeros que tienen. Pero, fui. Y que creen que me hallo estos. A poco no estan bien chulos. Me gustaron bien mucho. No los he usado todavia, pero estoy pensando. No, el tacon esta bastante razonable, no esta muy alto. Entonces esta bien, lo unico que no tiene nada aqui, entonces si cansa. Tal vez tengan que comprar un gelecito para aqui. Pero, me gustaron bastante. Cuando les diga cuanto me costaron se van a caer. Ok, segun valian 9 dolares. Pero, me dieron un descuento que de 20% de descuento. Entonces mas o menos, según yo, salieron en 7 dolares. 7 y algo. 7 dolares por estos zapatos. Su valor era... 39.99. Salí contenta, nunca había agarrado unos zapatos tan baratos. Los zapatos que agarré mismo en failes fueron estos huaraches. Tienen un poquito de tacon. Costaron 12 dolares. Me gustaron. Ya los he usado unas dos veces. Y me gusta que tienen poquito tacon, entonces no me canso tanto. Como... No, hasta dando a gusto. Que si no tuvieran tacón. Me gustaron mucho. Pues, pasé a wet fill. Y solo agarré dos cositas. Tres. Ahorita les traigo. Agarré estos chores. El otro es este. Este sí parece más falda. Está bastante amplia del abajo. Me lo puse con una camisa naranja. Les voy a dejar una foto del outfit con el que lo usé. A ver si la hay. Pero... Sí, súper cómodos. Frescos. Pasé a la DEVS. Ahí. También tienen página en internet para... Las personas que no... No conozcan de esta tienda. Está barato ahí. Pienso. Porque tienen muchas cosas en oferta a veces. Y están bonitas. Y si te metes en internet. Puedes encontrar las cosas a veces baratas que tienen en stock. Que son muchas. Y te sale más barato comprarlas ahí. Que a veces en la misma tienda. O a veces al revés. Depende. Pero... No les caería mal echarse un ojito. A ver si les gusta. Y creo que tienen Free Shipping. Envío gratis. Y gastas como 50 o 60 dólares. Entonces está bien. Pienso. Ahí agarré este. Que es un kimono. Yo lo voy a bautizar como kimono. Es como un chalequito. Déjenme el poco. Ok. Ay. No. No más. No. No puedo. Con esta camisa no. Obviamente. Pero tiene barbitas a... A la... Abajo. Y llega como... A donde se acaban tus pompis. Bueno. Las mías. No. Está... Está larguito. Me gustó. Bastante. Y me costó... Ya le quité la etiqueta. Pero como 16 dólares. Y es en talla S'more. Y la verdad está bien en esta talla porque vienen un poquito amplios. Entonces estuvo bien. Luego agarré esta camisa. Me gustó el detalle que tiene aquí en el cuello. Ya no necesitas usar collar ni nada. ¿Saben? Cuando compren algo... Una camisa así. A veces es más fácil si ya tienen... No los diseños. Pero si ya tienen como piedrería y todo eso a veces. Porque lucen más. Se ven como si fueran más caras según mi punto de vista. La parte de atrás está muy bonita. Es como... Aquí en tu cintura se va a ajustar. Sí, ¿ven? Es... Es bastantita larga de la parte de atrás. Y en la cintura se va a ajustar como... Para hacer que se vea más chica la cintura. Y da volumen en la cadera. Ah, me gustó para el calor. Para mi pancita. Es esta. Tiene abiertito en la parte de atrás. Llega como a media espalda más o menos a ese hoyito. Pero pienso que me la voy a poner con un... Una camiseta abajo. Olvidé decirles que este collar también lo compré en Wet'suw. Me gustó el color. Tiene plumitas. Más o menos. Así quedaría. Costó $7.90. Compré este vestido. Sigo con los maxi vestidos. Se va degradando. Empieza con amarillo. Tiene una correita en la cintura. Y va hasta que se hace bien fuerte. Es súper delgadita la tela. Me gustó bastante. Lo compré en una tienda local aquí. Una tienda. La cadenita que... Apenas queda como a la cintura y quedan estas bolitas colgando. Me costó... Me costó... Me parece que... ¿Qué eran? ¿36 dólares? Algo así. Por último, compré este collar en Walmart. Que me gustó mucho el color. Me gustó mucho el color. Me costó... ¿5 dólares? Que no se me hizo mal. Está bien. Pues esto es todo de este video. Muchas gracias por ver. Si no estás suscrita, te invito a que te suscribas para que sigas viendo los videos que voy a estar subiendo. Si tienen preguntas, alguna sugerencia, comentario, ya saben, en los comentarios me lo pueden dejar. Yo leo todos los comentarios que me dejan. Muchas gracias. Y voy a dejar mi Instagram para las personas que gusten seguirme. No tengo ninguna otra red social. No sé si ya se los había dicho. No tengo Facebook, ni Twitter, ni nada. Solamente Instagram. Entonces, para las que me gusten seguir, las que me siguen, muchas gracias. Que tengan buen día. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.